Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight y vamos a continuar investigando por aquí Vale, por ahí no hay nada, ojito, cuidado porque por aquí a la derecha puede haber cositas Vamos a ver que tenemos por aquí, nada, 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 nada Y por aquí un poquito de dinerico Genial, que más cositas, camino secretito y por aquí por la izquierda, nadita, muy bien Ah mira, un atajo Vale, pues mira, vamos a hacer esto amigos Por cierto, por aquí a la derecha también se puede ir Diario del errante, segundo diario que pillamos, aunque eso si lo contamos del capítulo anterior Vale, y ahora seguramente nos habrá dejado hueco para poder escalar tranquilamente pues algunas cosillas de aquí Vale, y de aquí ya pasamos aquí arriba A ver que hay Creo que esto tiene que estar llegando ya a su fin, diría yo, si señor Y, ok Casa de los placeres No sé dónde estoy, pero me cago en panini, chaval Casa de los placeres, eh Ojito Bueno, esta supongo que querrá luchar Sentarte ¿Cómo que sentarme? Me ha asustado un montón Me he sentado y me Bienvenido a mi escenario, pequeñín Soy Marisa Una cantante de renombre Aunque según el deplorable estado de este lugar Seguro que no le das crédito a mis palabras Las multitudes se han congregado para escuchar mi voz Pero algo cambió La audiencia, otrora 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 embelezada Comenzó a marcharse Continué cantando Aunque mi voz se silenciaba ante sus oídos Quizás te guste oírme cantar Serías el primero en recibir ese privilegio en muchos años Aunque solo estés tú Es maravilloso volver a contar No, será a cantar Ah, no A contar con un público, vale Me da mal roño, eh Aunque Vale, pero de momento Vale, de momento no hay nada que hacer Me da miedo el volver a sentarme, la verdad No vaya a accionar algo Y no No querría yo eso Ay 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 Ahora sí Uoh, la, 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 la Ahora cántame lo que tú quieras Corazón Pero antes vamos a ver qué es esto Es que no sé dónde estoy Bueno, podemos Vamos a hacer una cosa Que es directamente ya Quitar esto Para ponernos Esto Otro Y esto Otro Que de momento es lo que más me mola a mí Y ya sé dónde estamos Vale Muy bien Hay que ir hacia abajo Para ir hacia la izquierda Que sería lo suyo Tierras del reposo Por arriba Ojo Ojo Porque esto no dará las minas esas Vale Es que creo que por la derecha Igual no podemos subir, ¿no? O sí Es que tampoco me quiero tirar Vale, es que también puedo hacer una cosa Que se llama Guardar un punto aquí Amigo mío Sí, podemos subir también por aquí Aquí hay algo que me haya perdido O no me haya fijado O lo que sea, una entrada secreta A ver... No, pues... Sí, sí que hay Sí que hay Vamos a ir para allá, ¿eh? ¿Qué es esto? No tienen ningún mapa de la zona Vale, vamos a ir... Perdón Vale, vamos a quedarnos por aquí De momento vamos a dejarnos caer Vale, por ahí es por donde... Muy buena Vale, ya sabemos que ahí hay pinchos Vale, y también sabemos que era por aquí Por donde... Fuimos Vale, me lo imaginaba, ¿eh? De todas formas, de verdad Así que... ¿Cómo? Tenemos que estar en otra pantalla Para que eso vaya ¿O cómo es? Ahora sí Igual es que tenemos que estar en otra pantalla Para que... Podamos teletrans... Teletransportarnos Vale, no entiendo una mierda Había dejado un punto ahí Y no sé por qué Ahora no está Pero bueno Vamos a pillar el dinerito al menos Yo que sé Y ya estaría Adiós Ah Muy bien Pues nos vamos Tengo 2.300 Ojito ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para arriba? ¿O cómo? Ah, pero... Esto se cierra Vale Y por otra parte Por aquí hay más cosas a la izquierda Que podemos ir también Vale Que estaba el sitio este Venga A cagar Cumbre de cristal Tierras de reposo Oh, tierras de reposo Este es el sitio Este es el sitio Del capítulo anterior Donde tenemos que llevar Las... Oh Y mira que bien Mira que bien Porque por aquí vamos a tener Un ciervo O una estación ¿No? Obviamente para la derecha No podemos ir Pero para la izquierda Sí Por cierto Hay Por cierto Cruces olvidados Que podemos Supongo que podemos ir Así ¿No? Uy Y no sé si podemos Podemos accionar esto ¿No? Parece que sí O sea que podemos irnos Venga Vamos a irnos Yo que sé Se me va a mi lado ya Vamos a irnos Sí Nos movemos Y nos vamos A que zona Esto es muy interesante Porque Claro Porque ahora Que estamos aquí Podemos ir A boca sucia Pero como vamos A boca sucia Es que estoy pensando Una manera De ir rápido De un sitio a otro Amigos A ver Como el zoom Es que está demasiado zoom Pero bueno Primero ahí tenemos Un portal Que ok ¿Vale? Luego La chica esta Que no estaba Era aquí Tierras de palacio En esta parte Aquí abajo Nos daban una flor Con esa flor Mira Ah no no ¿Era ahí o no era ahí? Yo creo que no era ahí O si era ahí No lo sé Al final nos fuimos A esta parte Tenemos que volver A tierras de palacio Me cago en panini Tú Cuantas cosas Que tenemos que hacer Al final Hay demasiados Caminos abiertos Hay demasiados Caminos Abiertos Vale A ver Llegamos Imagino que se podría Llamar desde el otro lado O igual no se puede Llamar desde el otro lado En fin Nos hemos sentado Así que eso está guay Hemos recuperado La poca vida A lo mejor Que nos faltaba Yo que sé Malditos Todos aquellos Que se vuelvan En contra del rey Algo más No no Porque es un Ok Es un textillo Vale Y esto ya lo Vimos Para proteger El receptáculo Soñadores Monomón Pimpan Esto ya lo vimos Tío Así ya un Tiempesillo Si Ahí lo veis Que está todo Esto pillado Vale 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 Lelele Pues vámonos Vale Amigos Y me acuerdo Claro Me acuerdo Que por aquí abajo No se podía ir Porque había que hacer El salto ese Y ahora ya está abierto Perfecto No lo necesito Ahora Me cago en Panini Vale Por ahí creo que no hay nada Y por aquí ¿Qué es lo que hay? Que guapada lo de las chispitas ¿No? Buenas ¿Qué tal? Sabes nada ¿Qué tal? Que lugar más tranquilo Lo que quiero es acción Despiadado Inmortal combate Esta tranquilidad Es un aburrimiento Bueno Tan pacífica Tan sosa Bueno Tranquilo amigo Si quieres lucha conmigo No, no, no No le voy a decir Que lucha conmigo No vaya a ser Que me Que lo flipe Vale Podemos ir por aquí A la derecha Y también por la izquierda Cosa que Cruce infectados Vale Vale, creo que no habría problema En ir aquí Descansar Buah Esta es Tiene que ser ¿Os acordáis que ayer Miré en el móvil Alguna cosilla A ver Dónde se pillaba Y tal Me ha sorprendido Hola Ven cariño Ven y siéntate Soy Salubra Y es tan metida De cita de amuletos ¿Te han dicho la gente del pueblo Que vengas a verme? Sí Aquí es una aldea adorable Calidad Íntima Y llena de vida ¿De qué hablábamos? Ah, sí De amuletos Veo que ya has empezado Tu propia colección Muy bien Te enseñaré Algunos de los míos Y te puedes llevar Uno si quieres No quiero llevarme amuletos Lo que yo quiero Es llevarme Esto Muesca de amuletos Del tirón Tengo 2.300 O sea, todo el dinero No, 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 no Que me equivoco Voy a gastar todo el dinero en esto Lo que pasa es que necesito ahora vender Corazón de sabia vida ¿Alguna vez? Este amuleto Este amuleto gotea Sabia vida Y mejorará tu constitución Es que no sé lo que significa Alguno Es un poco tabú Pero te hace sentir mucho más sano ¿Cierto? No sé Esto ya lo tengo Ah, no, largo aguijo Es adorable Pero no piensa alguna vez Que podría ser un poco más largo Lol Esto también estaría muy bien Cuerpo firme Me encanta el sencillo diseño De esta cosita Muy elegante Tal, tal Ponte lo Y podrás permanecer firmemente En el mismo sitio Mientras blande tu aguijón O sea, sin moverte Estupendo Pero no me convence tanto Piedra de chamán Eres un mago Pequeño canalla Si alguna vez aprendes Algún hechizo Pues deberías Comprarte Este amuleto He oído que Intensifica los conjuros Amigo mío O sea, el alma Supongo Hará más daño ¿No? Pero bueno Son muchas muescas Para mi gusto Concentración rápida El cristal Este es la leche ¿No? He oído que los cristales Te ayudan a concentrarte Así que Si es algo Que te interesa Deberías llevarte A Llevarte a casa Esta biesa Que no sé ni leer Muy bien Pues No puedo Cuando tengas 24 Ah, solo necesito 5 más Vale, esto puedo De momento Pero el otro no puedo Ah, amigo Vale, pues no necesito Entonces tanto dinero Amigos Esto es concentración rápida Que no me llega a convencer ¿Vale? La concentración rápida Puede estar bien Y ser interesante En algún momento Pero mira Voy a tener el dinero justo Para comprarme algunas cosillas Sí, señor 200, 300 Y 250 Me da, ¿no? 4 y 3, 7 Estupendo Me da justito, amigos Me da bastante justito Muy bien Corazón de sabía vida Mira, lo voy a comprar Por... Porque no sé Qué cojones es Y largo aguijón Lo mismo A ver, un momentito Antes de nada Guau, chaval Ahora hemos mejorado esto Una barbaridad, ¿eh? De verdad que lo digo Y aquí yo no fui O sea, yo aquí he ido Supuestamente, ¿no? ¿Dónde estoy? Sí, sí, sí Yo aquí fui Alguna vez En boca sucia Está, chaval Pero claro ¿Dónde cojones Estaba esto? Mira ahora Todas las muescas Que puedo pillar, amigos Ah, pero puedo Un total de Tres Ah, amigo Vale Puedo un total de tres ¿Cómo se llama? Vale, por ejemplo No puedo ponerme Ah, bueno, no Sí, sí Me abre otro, ¿no? Vale Eso mola Eso mola Eso mola Un huevo Vale A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Voy a necesitar dinero Eso está claro Por otra parte ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Endurece al portador Y aumenta también el daño, ¿no? Supongo que es las dos cosas Este también está muy bien Para ponérmelo Pero bueno Pero bueno, de momento tengo este Que es duro golpe Aumenta la fuerza del aguijón Del portador Lo que hace que los enemigos Retrocedan más Al recibir un golpe Este está muy bien Porque hacemos más daño Por lo que matamos Eh, más rápido Pero por otra parte También Esta está todo el rato Riendo Se mola un montón, ¿eh? Luego está esta cosa Que no sé para qué sirve Esta otra cosa Que es largo aguijón Además es que no viene bien Comprar todo esto Tampoco cuesta tanto Eh, nos quedaríamos sin comprar este Y este Pero si compramos los cinco Porque hay cinco Lo que pasa es que este ya cuesta demasiado Y no creo que lo utilice O sí Hmm, no lo sé Pero bueno Necesito al final Uf, un poquito de dinero Muy bien Vamos a empezar a comprar Este creo que es interesante, ¿no? Vale, además Buenísima, Pablo Además Creo Creo Que Largo aguijón Fijaos que son dos Y el que tengo ahora mismo Es este Que son tres Que aumenta mucho El alcance del aguijón Del portador Lo que permite golpear enemigos Más lejos Pero este Lo que hace es también Aumentar el alcance del aguijón Del portador Lo que permite también De más lejos Este es tres Y este es dos La pregunta es ¿Cuál es mejor? ¿O podemos combinarlo? Fijaos El área Vale, vamos a fijarnos en el área Nos quedamos aquí Y tiene este área Es más Tiene este área ¿No? Muy bien Ahora vamos a empezar Uy, perdón Vamos a empezar a quitar cosas Vamos a quitar, por ejemplo Este Vale Se nota que tiene menos ¿Vale? Se nota Se nota Muy bien Ahora Vamos a quitar este también Bueno Se nota que tiene bastante menos Muy bien Ahora Vamos a comparar La diferencia Entre este Vale Que prácticamente Casi llega O llega Al sitio ese Y Ya sé que me he explicado fatal Y ahora El largo aguijón Vamos a quitar este No No llega Tío Que lástima O sea que no hemos comprado Entre comillas En balde En balde O nota en balde Porque Yo creo que puede ser interesante Aún así el tenerlo Vale ¿Qué más? Cuerpo firme No me interesa nada Pero es muy baratucho Piedra de chamán Debería comprarte Intensifica los conjuros Tampoco me llega a interesar Del todo Aunque por ejemplo Esto Si no lo hubiésemos colocado En la lucha esa Pues Hubiese volado Corazón de sabía vida Claro Es que Imaginaos que yo tengo Todo esto Al alcance de mi mano Imaginaos los combates Que se me habrían hecho Mucho más fáciles Pero bueno Vamos a comprar Y vamos a comprar Esto también Y me quedo con 27 Cuerpo firme Vale Necesito 120 Más 1400 Más 800 Que son 2320 Ok 2320 Tengo dinero de sobra 2320 Luego por aquí Que hijo de puta ¿No? A la gafa ¿No? Imagino Porque vamos Vale Si Me acuerdo de esta zona Sabía que era esta zona No me lo creo Tío Vale Amigo Es que aquí no podía yo ir Claro Yo no podía ir antes Porque primero no tenía esto Y segundo Cuando ya tuve esto Pues no No lo recordé Claro Amigo mío Bueno Vamos a ver que nos colocamos ¿Vale? En primer lugar Creo que la brújula Es importante Segundo lugar Había algunas cosas Mira Esto no sé lo que es Y esto tampoco Bendición de Johnny Y esto es todo O sea Me puedo poner Estas dos cosas ¿Y qué hacen? Al descansar El portador Tendrá un revestimiento Sabía vida Al descansar ¡Lolololololol! ¿Qué cojones? Pero bueno Esto es una chetada ¿No? Vale Ya sé lo de la sabía vida Ahora quiero Que me pegue un enemigo Para ver si esto es real O no ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Vale Me he quitado uno Me he quitado otro ¡Lol! Pero esto es una Ah Claro que sí No me puedo curar ¿No? No No me puedo curar Vale Voy a Dejar que me haga daño Vale tío Ya lo Ya lo capto Amigo Ya lo capto Me dan 10 y 20 O 15 Entre 15 y 20 Vale Lo capto Lo capto El problema de esto Es que no Puedes curarte Amigo Pero claro Te sientas Y toma vida 4 4 Y 4 O sea me cago en todo 12 de vida chaval Que locurón ¿No? Vale Vamos a quitar cosas Que locurón ¿Eh? Pero no podrás ¿Vale? ¿Y este qué? Este creo que es más interesante Que este Porque fijaos ¿Vale? Este lo que hace Es darme 2 Así de gratis Así que este lo voy a llevar siempre Que creo que Creo que puede ser muy interesante En cambio el otro no El otro no es tan interesante Porque al final no te puedes curar Y creo que lo de curarse Es la clave Así que guay Maestro de sprint Maestro de embestidas Vale Aumenta la velocidad al correr Permitiendo que yo le daño Vale Este es como un extra Y claro Este me habría venido bien Claro Es que Todas mis quejas Que yo he hecho Del juego De que esto me va Con latencia Con lag Con lentitud Igual Como decía yo luego Que esto tiene que ser Parte del juego Y que haya Eso Talismanes Que mejoren Amuletos Que mejoren eso ¿No? Esos tiempos Y aquí vemos algunos Pero bueno Vale Utilizando para extraer Armas de criaturas A un viva Aumentando mucho La cantidad de alma Esto es muy interesante Y luego tenemos este Que también aumenta La cantidad de alma Este será la mitad Y este será el doble ¿Qué pasa? Concheles Yo creo que este es mejor ¿No? Por el tema de que no ocupa Todo el espacio Por otra parte ¿Qué más? Tenemos también golpe duro Aumenta la fuerza De la guijón del portador Lo que hace que los enemigos Retrocedan más Al recibir un golpe ¡Ojo! Retrocedan más Al recibir un golpe Que no dañar más Que eso es importante Luego Protege a su portador Con una dura coraza Mientras concentra el alma Esto también puede ser interesante Luego Honco con esporas Creo que también Portador onírico Permite al portador Cargar el aguijón No Conjura un escudo No tengo suficiente Y por aquí queda Furia de los caídos La fuerza del portador Aumentará cuando se encuentre No No Largo aguijón Esto sí Sería interesante Maestro de sprint Canción de arpa Vale Pues 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 eso Sería más interesante Más que esto Que también es interesante Sería interesante Pillar el largo aguijón Porque golpea un poquito Más Más lejos Hay muy buena Ojo Pableto clavó un clavito Que clavito Clavó Pablito Colines Gracias Muy bien Muy Pero que muy guay Tío Aquí deberíamos volver Para ello Por cierto Abajo hay algo Para ello Debería hacer Esto Tú Vale Por aquí Es por donde vine Vale 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 Por aquí hay cosas Perfecto A ver Esto me lo cargaba Yo ya De una Muy buena Tío Muy buena Tronco Muy buena Pierde ese extra Uy No No te vayas Muy bien Y por aquí No se puede ir Vale 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 Ya aquí No puedo hacer nada Así que venga Aquí el amigo Ya no está Vale ¿Qué hacemos ahora? A la izquierda Ya no Nada Y ahora Que Ahora a la derecha Del todo Nos vamos Hacia donde Tío No tengo ni idea A ver Vamos a abrir El mapilla Y estamos Aquí Tenemos que Hacer una cosa En primer lugar Es esto Vale Nosotros estamos Ahora mismo En tierra de reposo Lo suyo Sería ir a una zona Que está aquí Que no tenemos el mapa Hay muchísimas cosas Tío Cumbre de cristal Por aquí Vale A ver Es un lío En esto Es un poco lío Todo Vale A ver Necesito dinero ¿Dónde estaba el señor Que me vendía el dinero? Pues no lo sé Pero primero los marcadores Esto Lo puedo quitar ahí Esto No lo puedo quitar Porque es importante Porque yo ya llego aquí Así que vamos a ponerlo En azul Aquí Lo mismo Yo tengo que llegar ya ahí Aquí Lo mismo Vamos a poner Uno De seis Esto lo voy a quitar Y voy a poner Otro aquí Porque es donde Tengo que llegar Este lo voy a quitar Y voy a poner otro aquí Porque es donde tengo que llegar Muy bien Estos son los objetivos Me estoy marcando Ahora mismo Los objetivitos Por los que Puedo ir Vale O sea Esto Está comunicado con esto Seguro Muy bien Luego Por aquí Hay más zonas Así que Esto me gustaría verlo Luego Aquí habría que ir Si o si Así que Vamos a hacerlo ya Tierras de palacio Muy bien Vamos a hacerlo ya Prácticamente Luego Aquí lo mismo Aquí deberíamos ir En cuanto Podamos Y estamos Nosotros Ahí a la derecha Vale Nos vamos a la derecha Y ya está Muy bien De momento Esto es obligatorio ¿Cómo volan las chispitas? Espero que el audio Este bien No haya ningún problema De nada Vale A ver Aquí había problemas No Bueno Si había problemas Que recuerdo yo Vale A ver Vale Simplemente Tenemos que bajar Ahí tenemos Vendedores Y tal Pero lo que pasa Es que Me gustaría saber Que vendedores hay ¿No? Pero no No puedo saberlo Eso molaría mucho ¿Eh? Bueno Da igual Vale Y de aquí ¿Qué? Y de aquí Bajaba Perfecto Hemos bajado Muy bien Vale 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 Puedo ir por aquí Perfecto Y perfecto Ahí ¿Qué es lo que había Ahí arriba? No me acuerdo Creo que había Una zona para ir Me parece a mí Vale No tengo el mapa De esta zona Tengo también Por cierto Una Sí Exacto Vale Pues voy a ir Primero Aquí Para pillar El banquito Casa de los placeres La leche La casa esta Y ahora Nos vamos Hacia arriba Uy Nos vamos Hacia arriba A descubrir Cosas Nuevas ¿Vale? Vale Lleva justillo Y Estupendo Puedo golpearles Y me los cargaría ¿Vale? Pero Increíble No hay nada O sea Que es por el otro lado Esto es un atajo Pero por el otro lado Bueno Pues nos ha venido bien El verlo ¿No? Un pequeño Lagasillo Pero bueno Vale ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que bajar Del todo Todito Todete Así que Bajamos Bueno La casa de los placeres Vamos a terminar Con la chica esta Que quería Escucharme Bueno Ya Ya se Que quien eres Amiga Aquí no me puedo Tal Pero la amiga No me canta No La amiga No me canta Estaría guay Que hubiese una especie De espera de un minuto Para que cantara O algo Pero No se ve Ups Me da cargado ¿Qué ha pasado aquí tío? No ha sido queriendo Marisa 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 No ha sido queriendo Quería ver si a lo mejor Así cantaba O algo Pero Pero se ve que no Vale Ahora mismo Deberíamos Bajar Uy Como me lo imaginaba Calculado bastante bien Por aquí a la derecha Ya pillamos la cosa esa Bueno esto Si lo mismo O sea Que no hay nada Muy bien Pues continuamos Continuamos por aquí Que era la zona nueva Del capítulo anterior Y a la derecha Hay cosas A ver A ver A ver Vamos a abrir el mapa Así A la derecha Hay cosas Y a la izquierda También Tenemos que ir a la izquierda Por lo tanto Creo que lo suyo Sería ir primero A la derecha Vale Aquí hay algo Sé que quería ir a la derecha Pero soy así de inteligente Y cambio Cambio de rumbo Del tirón Por la curiosidad Uy 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 Hombre Pues más daño Tres Y cuatro Más daño No veo que haga yo Con la Con el amuleto No veo yo Que haga más daño La verdad Esta tiene que ser La zona Esta es Esta es La zona Del atajito Amiguito Si señor Ito Vale Pues zona Completadita Por aquí uno se puede tirar Cosa que no me interesa Y también podemos ir Le paso por aquí Para allá Pregunta No, no Joder Mira que le da a saltar Pero como tiene un leve retrasín Pues es lo que hay En fin Esta zona Pues ya sabemos lo que hay Por aquí no hay más nada Así que esto ya está Descubierto Por completo Vale Ahora hay que ver Si aquí hay Algunas más Bueno Habrá zonas Obviamente Como esta de aquí arriba Esto no se puede romper Porque no me lo indican Y ya está O sea Esto que para Pasarse Es que Para que voy a gastar Es que no se puede Que curioso O sea Esto no sirve Para nada Amigos Vale Pues Esto ya estaría Casi desbloqueado Perfecto Por lo que Ahora nos queda Ir a la parte esta De la izquierda La cual No se a donde nos lleva Pero venga Vamos a ir a la parte Esta de la izquierda ¿Por qué no? Vale El El aumentar El alcance Es clave Para mi gusto Para mi al menos Es clave Todavía tenemos Que ir a varios sitios Me cago en Panini Aquí hay una zona Que es No me mola mucho Este sitio ¿Eh? Que co Amigo Que había pinchos Por ahí Que asquerosito Que asquerosito Ay mierda Soy tonto ¿Eh? Soy tonto Tito Es que No puedo graduar Con el mando Tío Bueno con el mando Ni con el Teclado Supongo que No podría graduar Tampoco Esta zona Es muy Muy tenebrosa ¿No? Aquí igual consigo Un poder de la oscuridad El cual me permite Ir ya Por las zonas Estas Oscuras Extrañas Y raras Por ahí también Se puede ir Vale Vamos a ir Primero por aquí Pero tío Ah mira No me lo Bueno Mira No No Bueno Vale Ok No ha pasado nada No sé si debería haberme curado tanto Pero bueno Vale Por ahí a la derecha Parece que no se puede hacer nada Por ahí me cago en todo lo que hable Hay zonas Pero creo que esa zona de la izquierda Es prácticamente Y la de la derecha igual Es prácticamente Imposible Yo me quito vida Porque sí O sea No me doy cuenta De verdad que no me doy cuenta Mira tú que No jorobes No jorobes Really nigga Really Cago en la putis Que no tienes mucha Bit Duty Y yo Pero vamos a ver Si le doy a la X Es que es el Maldito retraso Tío Buena Buenísima Tonto Que eres tontito Vale Uy Para Comérmelo Bien Vamos a ver No pasa nada Volvemos Y volvemos Bien No pasa Nada Quiero asegurar Y no perder vida Es lo más importante Ahora mismo No me lo creo Si Si que me lo creo Si que me lo creo No Y yo Mira Es que si no me puto Salta Que quieres que haga Tronco Es que Es que me cago en la puta Si no me salta Que quieres que haga Aquí yo Es que es injusto Colega Perfecto Ahora no pierdas vida Que sería graciosillo Reino arriba Para hacia abajo El camino Del sirviente Bueno Pues La verdad Muy lamentable Todo Pero Algo es algo ¿No? A ver Diario Es que inventario Está aquí a la derecha Y es mucho más rápido Que siempre lo hago al revés Vale Tengo 1148 Todavía me falta Para llegar a los 1200 Que me interesaría La verdad Vale Esto que mierda es Yo aquí Yo aquí no he ido Yo aquí no he ido Y tengo miedo Tenemos un gran problema Amigos Bueno Un gran problema Tampoco Porque si no me equivoco Tenemos La posibilidad De irnos Hacia Algún sitio Que no se ni cual es Vale Si Es este Ok Ok En el culo del mundo Pero Da igual Está bien Además Ahora tengo 211 Por lo que Podría comprar algo A la loca esta Por ejemplo Esta Cuerpo firme Total Y ahora Solo necesito Un amuleto más Que sería este 800 más 1400 O sea que Estupendo O si encontramos Alguno por el camino Pues Mejor Que mejor Vale Y aquí había una Algo No ¿No? 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 Muy bien Muy bien Vale Estamos aquí Tenemos que bajar De nuevo No pasa nada Para hacer la cosa Esa Sin problemas ¿No? A ver que me estoy liando Un poco Jolines Claro Tenemos que irnos A la derecha Para bajar Y pim pam pum Ni todo el rollo Ni todo el rollo Bajamos de nuevo Subimos Vale 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 Dejamos un Un Que viene siendo ¿Cómo se llama? Un 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 Teleport Por así decirlo Y ya está Así que Venga Era por aquí ¿No? O sea Seguimos bajando Y tan tranquilamente Si Era por aquí Perfectus Y perfectus Y teníamos A ver si no pierdo vida En esta es Si Vale Y teníamos ahora Dos caminos Que ir Uno El de la izquierda Que ya Ha sido muy gracioso ¿No? Y otro El de la derecha Vamos a ir Espérate Vamos a ver esto primero Si A la derecha Como que no vemos nada Así que Vamos a ir primero Esto Yo puedo seguir bajando Vale Hay un señor ahí Un poco Que da mal rollo Otro señor aquí Vale Y aquí creo que vamos a Mierda No tengo dinero ahora Para bloquear el 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 Estación del rey Y lo suyo sería Tener aquí Un Buenísimo Vale Vale Por aquí Espero No tengo money Tío Uy Amigo Que gracioso Que no puede Por aquí Vale Vale Pues A ver Que hacemos Vale Esto lo tenemos Así que mira Guay Porque ya se actualiza El mapa Bla 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 Y todo el rollo Pero 300 Tío Si no hubiésemos Es que lo sabía Tío Si no hubiese comprado Eso Pero bueno Esto en un momento Se consigue No Esto en un momento Se tiene que conseguir Vamos a pillar Lo que viene siendo Tengo este Que es atrapalmas Este me lo voy a quitar Ah vale No tengo nada De hacer más daño Eso me lo he Eso Me lo he creído yo Hay hambre Recolector Y Ahora que me cabe Algo más Pongo con esporas Espinas de agonía Espinas de agonía Yo que si Vale Mira Me la he cargado Y todo el rollo Vale Además Tenemos que investigar Esta zona También A lo mejor A ver Hacer un poquito Más de daño Y tal Vale Y El dinero Va para mí Genial Todo va para mí Aquí hay otro No No puede haber Aquí había uno Pero bueno Vale 135 Nos faltan Pues El doble Un poquito más De momento De todas formas Tenemos que investigar Todo esto Así que Buenísima Qué cojones Vale Me da 50 Me da 50 El colegui Que claro También es que tarda Un montón En cargarme Es que es potente Amigo Es potente No lo siguiente No No creo Que me lo pueda Cargar Vale Vamos a hacer Igual Otra cosa Que podría ser Bastante Interesante Esto Porque está Cerrado Tío Vale Por aquí Me cabe Por aquí Se puede ir También Hemos ido Y eso No sé Si también Es un Amigo Mío Ah no Es que Por aquí Vengo Bueno Mira Por aquí Puedo Eso Ah no No ¡Gracias! y casi casi que tenemos ya todo el dinero en nos faltan 3 que es el irnos 3 no perdón 93 y nos faltan 7 así que guay con todo el dinero que tengo y ahora aquí es que sabía que me iba a pasar una cosa de estas tío perfecto perfectus pues ya tengo dinerito yes no 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 yes he dicho sí 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 gracias vale pues ya tenemos una zona que por cierto se puede ir por arriba que me estás container ah vale que creía que eso pero que haces joder si es que si no se agarra ¿por qué no te agarras? ¿y yo? vale porque no se agarre ahí pero aquí sí vale ya está probado muy bien pues por arriba no podemos ir es un tanto extraño la verdad habría que ir hacia la izquierda que por cierto vamos a cambiar de talisman de talisman de nuevo vamos a quitar el ejam de recolector y este otro para dar que era un poquito más de almas no porque el daño como que no no lo queríamos no prefiero las almas la verdad para cerrar vale pues ya podemos largarnos y nos largamos hacia ningún lado porque vamos a dejar el capítulo por aquí perdona que los capítulos sean así de lentillos y demás pero es lo que hay muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós adiós